Y hoy en Spanish Colombiano te voy a enseñar los refranes más comunes en español. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, a mi podcast y seguirme en Instagram para obtener más contenido gratuito en español. Adicionalmente puedes inscribirte al club gratuito de conversación para que mejores tus habilidades conversacionales. En la descripción puedes encontrar el enlace a estos sitios y a más recursos para que sigas mejorando tu español y conociendo nuestra cultura. Ahora sí, ¡empecemos! Bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles español mientras conocen la cultura colombiana. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente conocer nuestra cultura, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge. No soy profesor. No soy tutor. Simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse en un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. Primero quiero empezar contándoles qué son los refranes o modismos. Son frases cuyo significado generalmente se deduce de la idea que transmite y no del sentido literal de la expresión. Para explicarle estos refranes les voy a decir el refrán en español, luego su significado, su equivalente si lo hay en inglés y un ejemplo en español. Empecemos con el primero. Cuando alguien se está riendo de ti o te está molestando, eso es tomar el pelo. En inglés sería Por ejemplo, si tu amigo te dice que te ganaste 100 millones de dólares, tú le respondes Eso no puede ser cierto. ¿Me estás tomando el pelo? Número 2 Ser pan comido Ser pan comido Cuando algo es muy fácil o sencillo de hacer, eso es ser pan comido. Su equivalente en inglés es To be a piece of cake Por ejemplo, cuando yo estaba repartiendo periódicos, lo único que me tocaba hacer era colocar el periódico en el buzón. Ese trabajo era pan comido. Número 3 Estar como una cabra Es cuando alguien está haciendo algo extraño, algo fuera de lo normal. En inglés sería If someone is a little bit nuts or crazy Por ejemplo, si tu esposo se emborracha y empieza a bailar en la mesa, al otro día tú le dices Anoche estabas como una cabra. Número 4 No tener pelos en la lengua No tener pelos en la lengua Es cuando alguien es directo y dice las cosas sin pensar. En inglés sería To be straightforward to tell it like it is. Por ejemplo, Mi hermana le dijo a mi mamá que estaba gorda. Ella no tiene pelos en la lengua. Número 5 Tirar la casa por la ventana Tirar la casa por la ventana Es cuando a alguien no le importa el dinero o el costo de las cosas. En inglés sería To spare No expense Por ejemplo, Cuando cumpla 40 años voy a tirar la casa por la ventana Voy a viajar a París Me voy a comprar un carro y me voy a comprar una casa nueva. Número 6 Ser uña y mugre Ser uña y mugre Cuando dos personas son inseparables o muy buenos amigos Eso es ser uña y mugre En inglés sería To bust some bodies Un ejemplo es Cuando yo tenía un amigo en el colegio Yo mantenía con él en todas las fiestas en los cumpleaños Éramos uña y mugre Número 7 Se me hace agua la boca Se me hace agua la boca Es cuando una comida es muy deliciosa muy rica para una persona En inglés sería To make once mowed water Un ejemplo sería Cada vez que yo pienso en bandeja paisa se me hace agua la boca ¡Qué rico! Número 8 La tercera es la vencida La tercera es la vencida Es cuando has tratado de hacer una cosa dos veces y en el tercer intento lo logras En inglés sería Third time's a charm Por ejemplo Ayer presenté el examen de español por tercera vez Esta vez sí lo voy a pasar porque a la tercera es la vencida Número 9 Dios los hace y ellos se juntan Dios los hace y ellos se juntan Se usa cuando dos personas que comparten ciertas características de personalidad y conducta se unen o se encuentran En inglés sería algo como Beards of feather flock together Por ejemplo J Balvin y Bad Bunny hacen muy buenas canciones juntos Como dice el dicho Dios los hace y ellos se juntan Número 10 Cría cuervos y te sacarán los ojos Cría cuervos y te sacarán los ojos Si ayudas a otras personas o les haces un favor y ellos no lo agradecen o no lo aprecian eso es criar cuervos y sacarle los ojos Por ejemplo Le pagué el viaje completo a mi hijo para Suramérica Lleva seis meses viajando y él no me ha llamado Cría cuervos y te sacarán los ojos En inglés sería algo como I gave you a stick to break my own head with Número 11 Y este es un dicho un refrán que mi papá decía mucho A caballo regalado no se le mira el diente A caballo regalado no se le mira el diente Significa que no hay que criticar o juzgar o juzgar las cosas que son regaladas En inglés sería algo como Beggars can't be choosers Por ejemplo tu abuelita te regaló unas medias de navidad pero a ti no te gustó el color y tu mamá te dice Hija a caballo regalado no se le mira el diente Número 12 A mal tiempo buena cara Significa cuando algo va mal o hay una situación desfavorable lo mejor que se puede hacer es buscarle el lado positivo En inglés sería algo como What can't be cured must be endured For example Por ejemplo Por el COVID no he salido a cenar a restaurantes con mis amigos pero por otro lado he ahorrado mucho dinero comiendo en casa Como dice el dicho Al mal tiempo buena cara Número 13 Y este me gustaría que lo aprendan de memoria porque es muy útil y muy común Ponerse las pilas Ponerse las pilas Significa ponerle energía entusiasmo a la realización de una acción En inglés es algo como Turn the juice on Por ejemplo Ponte las pilas con tu español si quieres viajar a Colombia y realmente conocer la cultura Ponerse las pilas Número 14 Ya vamos a terminar muchachos Más vale malo conocido que bueno por conocer Significa que tú no debes arriesgar lo que ya tienes por algo que supuestamente es mejor En inglés sería algo como Better the devil you know than the devil you don't know y un ejemplo sería si a mí me ofrecen un trabajo nuevo en Londres con un poquito más de pago pero yo decido no aceptarlo yo digo más vale malo conocido que bueno por conocer y decido quedarme aquí en Melbourne y finalmente número 15 Más vale pájaro en mano que cien volando Más vale pájaro en mano que cien volando Significa que es mejor tener una cosa segura que muchas sin asegurar en inglés sería algo como A beer in the hand is worth to in the bush Ejemplo En el centro hay muchas tiendas para comprar la guitarra pero no sé si estarán abiertas Vamos al centro comercial que sé que abren todos los días Más vale pájaro en mano que cien volando Vamos a recapitular muchachos Vamos a hacer una revisión de los refranes para terminar El primero tomar el pelo Número dos ser pan comido Número tres estar como una cabra Número cuatro no tener pelos en la lengua Número cinco tirar la casa por la ventana Número seis ser uña y mugre Número siete se me hace agua la boca Número ocho la tercera es la vencida Número nueve Dios los hace y ellos se juntan Número diez cría cuervos y te sacarán los ojos Número once a caballo regalado no se le mira el diente Número doce a mal tiempo buena cara Número trece ponerse las pilas Número catorce más vale malo conocido que bueno por conocer y finalmente Número quince más vale pájaro en mano que cien volando no necesitas aprender todos estos refranes escoge uno o dos que más te gusten y apréndelos por ejemplo el que te recomiendo que te aprendas es el número trece ponerse las pilas apréndete este que es muy común y si lo sabes utilizar vas a sonar más natural eso fue todo por el día de hoy espero que hayan disfrutado este episodio sigan practicando y nos vemos la próxima semana se cuidan chao gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano si les gustó lo que acabaron de escuchar y aprendieron algo nuevo por favor síganme y dejen un comentario esto me ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje en la descripción de este episodio podrán encontrar los enlaces a mi canal de YouTube y a mi Instagram donde tendré contenido adicional en español sigan practicando y recuerden persistir insistir nunca desistir nos vemos chao y y y y